Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Sambiéndole al cabellos, chicos Tú quieres juzgar, pásame los 20 Tú quieres juzgar, pásame los 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres juzgar, pásame los 20 Tú quieres juzgar, pásame los 20 Tú quieres juzgar, pásame los 20 Sí, muy bien, chicos Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tulip Vamos, chicos, vamos, 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 bailando A ver, todos Epa Pasa la manguera, pásame la manguera Si no, te voy a romper un problema Muy bien, alto a la música Ya, ahora sí no quiero